Bueno, vamos a ver, doctor de la Morena, Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Que siempre nos trae lo mejor de lo mejor de la medicina española. Y hoy, además, nos viene muy bien que sea el doctor Gonzalo Alamiz Echeverría. 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 Del Castillo, además, que es el jefe de cirugía cardíaca de la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, como siempre que trae Enrique a alguien es, pues, digamos, la aristocracia del saber en esta materia. Los cirujanos españoles, pues lo hemos dicho muchas veces, pero conviene recordarlo, porque todavía hay gente que piensa en Houston, Texas. No, de aquí, de Texas abajo, se hace la mejor cirugía en el mundo, comparable con la mejor del mundo. Pero esta semana ha sucedido una cosa, Enrique, que como siempre tratamos de explicar lo que ha pasado en Lavapiés. Aparte de ser el típico bulo comunista y tal, que luego sirve de excusa para otras cosas. Dice, no, la policía desde el principio dijo, no, no, este hombre tenía una patología cardíaca, no ha muerto porque nadie lo persiguiera. Podríamos haberlo perseguido, si era un material, pero no era el caso. Acudimos porque le había dado algo de lo que murió. Entonces, primero vamos a contar, ¿cuáles son esas patologías cardíacas que a veces ni siquiera el que las padece sabe que las tiene? Exacto, eso es así. Eso es lo más difícil, Enrique. Y eso se debe a que no se ha hecho una revisión o que hay cosas que no son fáciles de detectar. Bueno, eso no lo va a explicar Gonzalo. Yo primero quiero hacerte la presentación de él. Es, como tú bien has dicho, el jefe de cirugía cardíaca de la Fundación Jiménez Díaz, opera en muchos hospitales de Madrid, opera también fuera de Madrid, opera en Europa, opera en América. O sea, estamos ante una figura de la cirugía cardíaca. Hay un lema en Rotary, cuando haces el curso de gobernador, que cuando entras allí te dice, en Rotary, se entra para aprender y se sale para servir. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Gonzalo. Gonzalo ha hecho la especialidad en los Estados Unidos y ahora es un profesor en Europa. En fin, es un hombre que se mueve por todos los lados y es, yo te diría una cosa, con una frase, es la joya de la corona, es una de las joyas de la corona de la Fundación Jiménez. Por alusiones va a tener que hablar. No, 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 sí. Pero no lo niegue todo, porque pondría en un problema a la institución. Pero todavía te voy a decir otro elemento más de este caballero que tengo aquí, para mí es un orgullo presentarlo. Sus vacaciones las pasa en África operando de cirugía cardíaca. Nadie lo sabe, pero lo hace así, comprende. Bueno, pues acabas de delatar su virtud, con lo cual acabas de... Una de las virtudes, porque tiene muchas, ya te digo que además... Y alguna personal para también Enrique de la Morena. Bueno, sí, fíjate, a mí es el que operó a Mari de su corazón, le cambió su válvula y la dejó también que ella manda en casa. Que es como tiene que ser, como tiene que ser, es decir, que ha vuelto a su ser natural. Exacto. Y tiene esas plantas frondosísimas que solos le dan a ella. Bueno, vamos a ver, doctor, lo primero, porque para mucha gente ha sido una cosa, una sorpresa, y dice, bueno, ¿cómo que padecía del corazón y a lo mejor no lo sabía? ¿Eso puede suceder? Sí, sí, sí que puede suceder. Bueno, yo quería hacer un pequeño inciso solo. No me formo en Estados Unidos. Como bien has dicho, yo creo que el nivel de la cirugía cardíaca en nuestro país es estupendo, y hoy en día, afortunadamente, no necesitamos salir a Estados Unidos para formarnos. Pero lo hacemos aquí, y sí que alguna vez, para algo muy puntual, nos desplazamos una semanita, un mes, pero vamos, la cirugía cardíaca que tenemos aquí en España es muy buena y no necesitamos hacer eso como pasaba antes. Sí. En cuanto a lo que me comentas, bueno, este caso es, te puedo decir un poquito que uno de los problemas que hay en África es que hay muchísimas cardiopatías congénitas de nacimiento que, bueno, por los medios que tienen, pues no son diagnosticadas. Y lo que pasa, pues es lo que le ha pasado a este... Y vienen con su cardiopatía, son ilegales, no pasan a lo mejor tampoco ningún tipo de... De control. De control sanitario, y ni ellos saben lo que les pasa. Eso es, o sea, las cardiopatías congénitas en nuestro país se detectan siempre en los primeros días, primeros meses de vida, y siguen un seguimiento que hace que no pasen estas cosas, es decir, se operan en el momento o se tratan en el momento más adecuado. Pero se detectan a todos porque a todos los niños aquí se les hace un screening. Y entonces esos test de esfuerzo que hacen ahora los deportistas, ¿son recomendables, doctor? Bueno, los test de esfuerzo son normalmente no son para cardiopatías congénitas de nacimiento, son para cardiopatías que has podido adquirir a lo largo de tu vida, que es, bueno, básicamente en el test de esfuerzo sobre todo lo que detecta es la cardiopatía isquémica, las enfermedades del corazón, la falta del riego coronario. Esas cardiopatías normalmente las hemos adquirido o porque genéticamente tenemos una tendencia a desarrollarlas o porque no nos hemos cuidado, etc. O a veces porque has esforzado demasiado algo que no te debería haber esforzado tanto. Sí, bueno, el corazón tiene mucho... Porque últimamente vemos muchas noticias de deportistas que en un esfuerzo máximo, yo recuerdo las primeras hace unos años, ¿te acuerdas, Enrique, de casos de Estados Unidos que se produjeron? Hubo como dos o tres veranos seguidos que caían fulminados jugadores de fútbol americano que cuando estaban entrenando en verano, porque empezaba la temporada a final de agosto, principio de septiembre, caían fulminados. Luego resulta que alguno había tomado un cóctel de cosas y no había dormido y luego más confiaban en una capacidad física brutal, pero claro, con 42 grados y 90 de humedad en Miami, de pronto ¡fap! Pero caían muertos en el acto. Hemos visto casos, por ejemplo, en el Real Madrid... ¿A puerta? No, no, algunos que han muerto y otros que se han retirado. Estoy pensando en Rubén de la Red, por ejemplo. Es gente que tenía problemas de corazón no para llevar una vida corriente, pero sí para el esfuerzo físico que supone el fútbol de alta competición, ¿no? Sí, sí. O sea, el que quiera hacer deporte de alta competición, incluso no profesionales, pero gente que hoy ya está muy de moda el triatlón y el maratón y que son deportes muy exigentes, sí es recomendable que hagan una visita a su cardiólogo, que les haga una serie de pruebas en las que puedan detectar alguna pequeña anomalía que puedan tener para o bien subsanarla o para recomendarles que no sometan al corazón a un esfuerzo excesivo. O sea, que esta obsesión por el deporte, ¿a los cardiólogos les beneficia o todo lo contrario? ¿O a la larga va a ser bueno? Yo creo que ni les beneficia ni no les beneficia. Van a tener más test, pero al final también es más responsabilidad, porque el que vas a hacerlo, el que te haces el test, quieres una garantía de que no te va a pasar nada. Y eso es imposible. O sea, no hay ningún test maravilloso que nos pueda detectar 100% o nos pueda garantizar 100% que no vamos a tener un problema. Sí que podemos detectar muchos hoy en día, pero 100% la garantía es imposible. Hay una cosa que depende mucho al fin y al cabo del corazón, que son los ictus, ¿no? Y el ictus tiene vida propia, por así decirlo. No hay manera nunca de adivinar en qué momento el corazón, en qué momento el sistema de circulación puede tener algún problema. Más aún, cuando ha empezado un infarto, se sabe que ha empezado, los médicos muchas veces te adivinan. Va a haber otro episodio tal, pero no adivinan si ha concluido ese episodio. ¿Eso por qué sucede? ¿El corazón tiene una especie de vida autónoma que es casi inasequible, digamos, científicamente? No. Bueno, a ver, el ictus normalmente es por... Bueno, puede ser por varias formas, por varias razones. La que es por el corazón normalmente es por las arritmias. Cuando el corazón cambia el ritmo habitual, la sangre que pasa a su través no pasa con la misma fuerza. Con esas contracciones se queda un poco estancada y ahí es cuando se tiende a formarse un coagulito que luego en otro latido más adelante se suelta. Eso hoy en día podemos detectar la arritmia, que no tienes el ritmo adecuado. No podemos detectar el que se te ha formado el coagulito. O es muy raro que tú puedas detectar en una prueba que hay un coagulito pequeño que se tiene riesgo de... Nada más que son micros... Son muy pequeños, porque si el coágulo fuera de un centímetro, ese coágulo es fulminante si te va a la cabeza. Eso no es un pequeño ictus. Lo que sí podemos detectar es la causa que lo produce, que son las arritmias, y tratar de poner un tratamiento preventivo, que es normalmente la anticoagulación, que es poner una medicación, que lo que hace es que la sangre vaya más líquida y que tenga menos tendencia a que se forme ese pequeño coagulito. En el tema del infarto, ese es otro tema. En el tema del infarto, sí que puedes, hoy en día, cuando tienes esos síntomas que más o menos todos conocemos, hoy se ha desarrollado un tratamiento que es el intervencionismo percutáneo, es decir, el abrir la arteria con un estén, lo que la gente llama vulgarmente un muelle. Bueno, que no es un muelle, pero es un pequeño estén, que es de una efectividad brutal a la hora de prevenir no solamente el desenlace fatal, sino que incluso tratar de abrir la arteria para que siga llegando sangre y que ese pedazo de corazón que se ha quedado sin sangre, que es lo que es un infarto, pues no se muera. Y revive o se mantiene, ¿no? Eso es, que se muera la menor cantidad posible de corazón. Y eso ha supuesto realmente un tratamiento revolucionario hoy en día. Y, vamos, por ejemplo, en nuestro país somos uno de los centros donde prácticamente el 90%, 95% de los infartos ya se pueden tratar así, sea en el sitio que seas. Hay una serie de protocolos que te permiten hacer llevar eso. Explíqueme una cosa, doctor. Yo conozco algunos que tienen cuatro bypass. O sea, a ver, yo entiendo un bypass, lo entiendo. Por lo mismo que nos ha contado, pues a falta de muelle vamos a... Pero que alguien tenga cuatro y cinco, es decir, que sea como un escalestric, eso ya yo quiero que me lo explique. O sea, ¿cómo se hace? Primero, ¿cómo llega usted a la conclusión? ¿Y en qué momento el cirujano llega a la conclusión? Digo, pues aquí hay que hacer un bypass, dos, tres, cuatro, lo que sea. O sea, ¿eso cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven desde el principio o a lo largo de la operación? No, no, eso se va... Eso tiene que estar ya previsto antes de la cirugía. O sea, porque hay que prever que tienes que llevar una serie de segmentos o bien de bebena o bien de arteria que tienes que conseguir de la propia persona para poder utilizarlos como injertos. Es decir, tenemos que saber con antelación cuántos injertos vamos a realizar. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos a través de la prueba de la coronariografía, que es ese procedimiento que también se llama cateterismo, que es a través de un pequeño cateter que te hacen a través de la ingle o del brazo. Y va por el cuerpo, como la famosa película que era Raquel Witsch, la que iba por la sangre, por ahí. Sí, 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 sí. Y en el cuerpo era tremendo, había bacterias, monstruos. Sí, los hay, los hay, los hay. De hecho, muchos del tratamiento que se hace ahora médico, lo que va encaminado es a esos monstruos que van por el cuerpo y responsables de las inflamaciones y de que se formen coágulos, pues tratar de contenerlos de alguna manera. Y esto lo que se hace es, se pone con un catete, se inyecta un contraste para poder verlo como una radiografía de los vasos del corazón. Y es en esta radiografía de los vasos del corazón donde, determinando cuáles son los que tienen o están cerrados o tienen estrecheces importantes y no les llega suficiente sangre, pues tenemos que actuar sobre ellos. ¿En qué momento que usted ha empezado a ver eso, pensando que tiene, y ha empezado a ver que aquello es un desastre, y eso son las ruinas de Bangkok? O sea, dice, málgame Dios, ¿cómo voy a salir? ¿Eso le ha pasado? Sí, sí, hay muchas, y sobre todo, y es muy curioso, porque nos pasa a todos que estás viendo el cateterismo y dices, ¿y este señor cómo está vivo? Y ahora te dices, ¿pero por dónde le llega la sangre? Y dices, ¿y señor, por dónde le llega la sangre? Porque está todo obstruido, todo fatal. No tiene circulación que le va de un sitio al otro por un vaso milimétrico y tal, pero ahí está y se mantiene. Entonces, bueno, pues ahí es, en esos casos en los que hay muchas lesiones, que está hecho todo un desastre y tal, es donde la cirugía tiene un mayor beneficio. ¿Por qué la cirugía? Nosotros lo que hacemos es saltamos la zona que está obstruida. No actuamos directamente desostruyendo el vaso, sino que lo que hacemos es bypasear. Ahí es donde llega el bypase. Eso, es que hacemos un cortocircuito con un segmento de un vaso de la propia persona, no es nada artificial, y lo que hacemos es saltamos esa zona de lesión y le aportamos sangre más allá de esa zona. ¿Cuánto dura una cirugía de ese estilo, doctor? Bueno, una cirugía coronaria, lo que decimos de piel a piel, son entre 3 y 4 horas. Son programadas, ¿no? Porque tenemos la idea de que uno llega y le abren a corazón abierto y no suele ser así. Son intervenciones programadas, estudiadas con antelación y con una fecha pactada. Este día le vamos a meter a usted en quirófano. La cirugía coronaria normalmente ya no se realiza de urgencia, rara vez. Porque ya os digo que el tratamiento ideal para el paciente que está muy mal, que viene con el infarto agudo, es el intervencionismo, es abrirle esa arteria. No tienes que ir a conseguir arreglar todo el problema, sino arreglar el problema que le está causando en estos momentos. Luego, en un segundo tiempo, sí se puede plantear la cirugía. Entonces, como bien dices, la mayor parte de las cirugías coronarias no se hacen de urgencia. Pero sí que hay muchas que se hacen todavía durante el ingreso. Es decir, el paciente viene, se estabiliza, se le hace esa prueba y cuando tienes una anatomía que se llama anatomía de riesgo, es decir, mira, es que darle alta a este paciente... Lo que decía usted, pero ¿cómo vive este hombre? Este casi mejor vamos a tratárselo durante el ingreso que mandar a la casa... Antes de que nos dé el susto, ¿no? Antes que nos dé el susto en casa vamos a tratarlo durante el ingreso y otros pacientes que no tienen anatomía tan desfavorable o tan de riesgo sí que pueden ser tratados ambulantes y que lleguen el día anterior para ser intervenidos. ¿Hay más mujeres u hombres? Por goleada, ¿no? Por goleada a los hombres. ¿Sí? Sí, tenemos que hacer una vuelta. Pero de todas maneras... De corazones caídos, o sea, no puede ser. ¿Mala calidad? Mala calidad, ¿no? Que estamos agobiados. Y lo que a veces mucho son valvulopatías, ¿no? Sí, bueno, cuanto más vivimos, más se desgastan las válvulas. ¿Pero por qué los señores tienen más probabilidades de acabar en una mesa de quirófano coronario? Las... pues para que las... normalmente... hay dos motivos. Uno, la propia... porque los hombres y las mujeres no somos iguales. Como dicen los franceses, afortunadamente lleva la diferencia. Pero, entonces, las hormonas, por ejemplo, protegen muchísimo a la mujer. Hasta la menopausia, la mujer es rarísimo, prácticamente imposible que desarrolle cardiopatía isquémica. Sus hormonas le protegen. Sí que es cierto que cuando... pero es curioso, cuando tiene cardiopatía isquémica la mujer, el riesgo de la intervención es mayor. Es mayor. Pero normalmente... y luego hay otro tema... ¿Y la relación cuál sería? Aproximadamente un 75% de los pacientes, 70-75% de los pacientes coronarios que se operan son varones. Pero lo que sí que se está viendo ahora y se está estudiando mucho, es que también es que se diagnostica más en el varón que en la mujer. Es decir, que probablemente estemos infratratando a las mujeres. Y hay algún día de estudios que empiezan a... que es que la mujer cuando se queja, se queja menos. Y se queja de una forma diferente que el varón. Nosotros somos más quejicas. Enseguida vamos... Que me muero, que me voy a morir... Y enseguida se le enfoca al estudio. La mujer siempre, bueno, tengo aquí una molestia... Pero no pasará... Pero bueno, no sé si será porque además tengo tal no sé cuántos... Se dan gases. El propio... O el dolor del pecho que acompaña muchas veces. El propio médico, sea médico, doctor o doctora, enseguida cambia chip y dice, bueno, esta ya se está yendo y no las investigamos tanto. Y ahora se está sacando un poquito la voz de alarma de que verdaderamente creo, probablemente estamos infratratando la cardiopatía isquémica a las mujeres y que hay que darles un poquito más de atención. Bueno, pues muchísimas gracias, don Gonzalo, por lo que nos ha contado. Todo lo que sea información siempre es fundamental. Pero a mí me gustaría que insistierais en las valvulopatías, porque es que se ven ahora muchas. Bueno. Sí, bueno, lo que hemos hablado hace un poco, las válvulas no es más que una puerta que se abre y se cierra en cada latido del corazón. Cuanto más vivimos... Más veces se abre y se cierra. Peor está la puerta. Y ahora, pues, a medida... Nosotros tenemos la segunda esperanza de vida del mundo, después de los japoneses... Camino de la primera. Sí, camino de la primera, esperanza de vida en las mujeres, ya estamos en 83 años. No, 83 los hombres, 89 las mujeres. O sea, va a tener valvulopatías. Todo el mundo, ¿no? Es una auténtica epidemia. Sí, sí, sí. Y hay que ajustar esos goznes, ¿no? Venga, ajustar y todavía el calgonit no lo hemos inventado. No, no, no. Para esos goznes, pero bueno. La vida sana ayuda, probablemente, ¿verdad? Sí, sí, ayuda. En alguna alimentación, ejercicio, etcétera, es un tópico, pero yo creo que es real. Eso ayuda para todo. Bueno, pues, y Frida Dors, porque además tienes que tener un buen aspecto. En este caso, hablamos de Omega 3, Federico, nada menos, ¿verdad? Bueno, Sambala, eso es una mezcla de cosas buenas. Que ayuda a las uñas, a la piel, al pelo, al corazón, al cerebro. Efectivamente aporta beneficios a nuestro organismo, que además luego se notan por fuera, que eso también es muy importante. Es una marca absolutamente española, es eficaz, es responsable y es cosmética saludable que podemos encontrar, por ejemplo, en el corte inglés. Se llama Sambala o Sambala y sus creadores son Frida Dors. Frida Dors, pero que son españoles de tres generaciones, ¿eh? Eso sí, con el rigor germánico. Efectivamente. Vamos a lo último, nos vamos a despedir con los mejores dúos o más disparatados de la historia de la canción. Es la mañana de Federico, es radio.